No sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ama Y tú te busco, en un rato te busco Voy y te hago su ruto No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo